Hola amigos, bienvenidos a esta clase donde vamos a estar viendo la segunda parte de funciones en donde esta clase va a estar muy entretenida y es muy interesante, más que importante es la segunda parte de funciones en donde vamos a aprender lo que es pasar en las funciones los argumentos por valor o por referencia y que es lo que tenemos que entender acá que es importante, que es lo que yo le quiero transmitir si nosotros tenemos una variable, que esto me salió muy grande, es grosero nosotros tenemos una variable y obviamente tenemos una función, para eso estamos en esta clase si nosotros utilizamos esta variable para enviar el argumento a la función que no es algo tan descabellado de pensar, es importante que sepan que esta variable no se va a ver modificada ¿a qué me refiero? El resultado que tengamos de nuestra función no va a modificar a la variable lo que sucede dentro de la función queda en la función, es como en este curso lo que sucede en este curso queda en este curso entre ustedes y yo bueno, lo mismo pasa acá y es muy bueno saberlo porque es útil también entender que lo que sucede dentro de la función queda en la función como encapsulado por usar términos programativos ¿a qué me refiero? vamos a verlo un poco en la práctica vamos a poner estudiantes, ya que yo siempre tengo presentes de acá vamos a poner valor, tengan valor y podemos poner por ejemplo hola como variable y ahora lo podemos elevar a la 3 por ejemplo entonces si yo acá mismo tengo una variable variable igual a 15 por ejemplo perdón igual no quería apretar enter yo quería hacer estudiantes entre paréntesis variable y mostrarles que variable sigue valiendo nada vamos a ver qué pasa acá y es muy obvio lo que pasa acá porque creé más variable de la que tenía que crear bueno y efectivamente vemos que variable sigue sucediendo lo mismo sigue valiendo 15 entonces qué es esto lo que les acabo de explicar si yo tengo una variable que la puede haber creado por fuera o en el momento que fuere y yo quiero utilizar esta variable para lo que sea yo sé que por más que yo tenga este esta función el valor de variable no va a modificarse ya que hubiese puesto print y hubiese imprimido el resultado etc si hubiésemos tenido 15 y la va a la 3 pero sólo en esa instancia en ese momento más adelante variable hubiese seguido valiendo por igual pero lo interesante en python que esto justamente sucede con las con las variables no con las listas a qué me refiero vamos a poner def listas por ejemplo entre paréntesis número por ejemplo dos puntos y vamos a recorrer una lista por ejemplo for x in vamos a poner enumerate enumerate de esa manera seguimos reutilizando las cosas que hemos aprendido acá vamos a utilizar vamos a colocar número número dos puntos importante y bueno empezamos a recorrer ¿no? número en el con el puntero x y esto lo podemos elevar a la 3 por ejemplo bien entonces vamos a crear una lista cualquiera vamos a poner lista variable lista donde esto es igual a y le pasamos unos números cualquiera 50 si obtenemos números muy grandes 100 y 150 por ejemplo yo acá hago listas entre paréntesis le paso lista y si lo escribo dentro del paréntesis va a ser mejor bien vamos a ver que sucede acá creo que ya encontré el error que debería ser vamos a pasarle esto bien ok entonces yo ahora hago lista efectivamente vemos que la variable se modificó de una manera definitiva a pesar de que solo la incluimos dentro de la función y esto es genial poderlo ver por ende entendamos que entonces las variables no se modifican con las funciones pero las listas en python si se modifican nosotros empezó valiendo 50 100 y 150 y lo elevamos a la 3 lo multiplicamos por 3 perdón le asignamos con la propiedad de asignación y por eso obtuvimos este resultado ahora bien de qué manera podemos hacer lo inverso por ejemplo a qué me refiero si yo tengo una lista y no quiero que esta lista se modifique al utilizarla dentro de una función y que solo quede dentro de esa función lo que podemos hacer es usar el sys syset que vimos en clases anteriores en donde yo de esta manera le hago como una copia para que solo funcione dentro de la función y no es que anda lento el vídeo estoy hablando así de forma intencional y ven que en este caso esta lista no se modificó al agregarle este gran secreto y para solucionar lo de las variables dentro de las funciones lo que podemos hacer por ejemplo voy a reutilizar esto y lo que voy a poner acá es un return y vamos a acomodarlo así multiplicándolo bueno si quieren yo sé que ustedes son exigentes sacamos los espacios que hago yo acá entonces digo bueno creo por ejemplo vamos a utilizar la misma variable vamos a reutilizar como ven en este caso vamos a analizar que pasó lo que me pasó es que me faltó obviamente la asignación ahí está como ven de esta manera nosotros podemos asignar el valor que obtenemos de la función vamos a separar un poquito más y de esa manera modificar la variable si es que nosotros queremos conservar el valor en una variable de una función bueno amigos espero que les haya gustado la clase solo nos queda la parte 3 que son los argumentos y parámetros indeterminados así que les dejo un abrazo digital les dejo les dejo les dejo muy la la la